Mi Gym en Casa, episodio 191 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Soy Sergio Catalán de MiGymenCasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza, estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal. Como complemento tienes diferentes cursos, pino, comba, liberación miofascial, subir la cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! Hoy os traigo un episodio bastante especial. Voy a hablar, va a ser la primera vez que os traigo una carta completa de Seneca, de Lucio Aneo Seneca, uno de los padres del estoicismo, de esta escuela de los estoicos, que tiene gracias a sus enseñanzas, tienen aplicación práctica hoy en día. Son de hace casi 2.000 años y todavía hoy nos podemos beneficiar de esta forma de ver la vida que tenían estos filósofos. La carta que os traigo hoy se titula Del uso del tiempo. Ya traje un fragmento episodios atrás aquí en el podcast, pero hoy la voy a leer íntegra. Es una carta cortita, pero que tiene mucha miga dentro. En este episodio es muy importante vuestras valoraciones o vuestro feedback, porque quiero... Ya lo he dicho alguna vez aquí en el podcast, estoy pasando a formato digital en PDF y luego también en papel. Lo quiero sacar las cartas de Seneca porque no las encontraba... Habían... O sea, quedaban alguna publicación por ahí, ni siquiera en España y de segunda mano, y las publicaciones que hay de cartas de Seneca no incluyen todas. Y hay varias de las cartas que me... pues que me encantan, me parecen una pasada y no se recogen en esas ediciones. Con lo cual estoy pasando... Transcribiendo todas, no del latín, sino de una traducción antigua. Y quiero, pues eso, compartirlas con vosotros en formato digital, de forma totalmente gratuita en PDF. Y si queréis pagar por ello, pues imagino que lo sacaré en Amazon en formato papel. Si hay alguna editorial que esté interesada, pues oye, desde aquí lo lanzo. Oye, que si igual llega, pues llegó. Pero vamos, en principio será por Amazon, ya que lo puedo hacer yo mismo sin editoriales de por medio. Bien, si escuchas esto meses después o años después de la publicación del episodio, es fácil que ya esté publicado. Entonces, millimencasa.com barra Seneca, ahí lo tendréis. Ahora mismo no está, pero quiero ir trayéndolas. Y ya os digo, si os gustan este tipo de episodios, no voy a traerlos lógicamente todos los días, pero sí de vez en cuando, porque me parece, o sea, me parece importante, ¿no? Quiero compartir con vosotros las cartas que más me aportan y que más significado tienen para mí de este autor estoico, ¿no? Que la gracia de todo esto es que son enseñanzas de hace casi dos mil años que a día de hoy siguen teniendo total validez y total aplicación, que es lo importante. Bien, pues voy a dejarme de enrollar ya y voy directamente a la carta. Luego haré una pequeña reflexión. Voy a poner como una música de, o sea, música, el fuego así de fondo, muy bajito, mientras leo la carta para que sepáis cuál es el texto real, bueno, que se entiende, o sea, se percibe perfectamente. Y luego al final quiero hacer una pequeña reflexión, no para enturbiar la carta, sino, bueno, para un poco animaros, ¿no? Aplicar un poco eso, con qué me quedo yo. Esto ya sí que es totalmente subjetivo y que si no os interesa mucho, pues le podéis dar al stop y ya está. Pero una pequeña, pues eso, reflexión, ¿no? De forma de aplicarlo y tal. Bien, pues vamos ya con la carta. De tal manera debes obrar, querido Lucilio, que seas dueño de ti mismo. Recoge y conserva el tiempo que acostumbran a arrebatarte, sustraerte o que dejas perder. Persuádete de que te escribo cosas ciertas. Nos arrebatan parte del tiempo, nos lo sustraen o lo dejamos perder. La peor de todas estas pérdidas es la que ocurre por negligencia propia, y si atentamente lo consideras, verás que se emplea considerable parte de la vida en obrar mal, mayor aún en no hacer nada, y toda en hacer lo contrario de lo que se debía. ¿Qué me presentarás que dé su verdadero valor al tiempo? Que aprecie el día, que comprenda que diariamente se acerca la muerte. Nos engañamos al considerar que la muerte está lejos de nosotros, cuando su mayor parte ha pasado ya, porque todo el tiempo transcurrido pertenece a la muerte. Haz pues, querido Lucilio, lo que me escribes que haces. Emplea bien todas las horas y menos necesitarás del porvenir, cuanto mejor trabajes en el presente. Mientras nos detenemos, transcurre el tiempo. Todas las cosas no son ajenas, querido Lucilio, solamente es nuestro el tiempo. De esta única cosa nos puso en posesión la naturaleza, porque está ligera y resbaladiza que nos la puede quitar cualquiera. Y tal es la necedad de los hombres que agradecen las vagatelas que se les conceden y por nada cuentan el tiempo que se les ha dado, y sin embargo tan grande cosa es, que ni el más generoso podría pagar jamás. Me preguntarás tal vez qué hago yo que tales consejos te doy. Confesaré ingenuamente que obro como los que viven en el lujo, pero con economía. Llevo cuenta de mis gastos. No puedo decir que no pierdo nada, pero diré cuánto y cómo pierdo, es decir, daré cuenta de mi pobreza. Me ocurre como los que han caído en estrechez sin propia culpa. Todos les compadecen y ninguno les socorre. ¿Qué importa? No contemplo pobre al que se contenta con lo que le queda. Te deseo, sin embargo, que conserves lo poco que tienes y que comiences desde temprano. Porque, como decían nuestros mayores, inútil es la economía cuando no queda ya nada. Lo que queda en el fondo no solamente es poco, sino que además es malo. Adiós. Brutal. Me encanta, me encanta esta carta. Os había compartido un pedacito hace tiempo, pero quería traerla entera. Me encanta. Bueno, primera carta de Lucio a Neo Séneca a su querido amigo Lucilio. Y había, que falleció hace poco, otro estoico de nuestra era, José Luis San Pedro, que también lo he comentado aquí en el podcast. Y me encanta porque va muy ligado a esto, ¿no? Cuando alguien le decía, pero es que no tengo tiempo. Y él contestaba, tiempo es lo único que tienes. Ahí está. Os recomiendo también que veáis, le hizo Jordi Evole una entrevista a José Luis San Pedro. Hace ya años, poquitos años antes de fallecer. Y es una auténtica joya. Si os mola, pues echarle un vistazo. Y bueno, recomendación así para oyentes. Los españoles vemos la tele una media de 206 minutos al día. Flipa. Más de tres horas al día. ¿Vale? Eso es un problema. Si eres de esos que ves la tele más de tres horas al día, tienes un problema. Estás tirando cada día tres horas de tu vida a la basura. Así, literalmente. ¿Vale? A ver, y tienes tiempo. ¿Vale? Lo que no tienes son ganas para ponerte a entrenar, cocinar y asumir la responsabilidad que tienes en tu salud. Por supuesto, esto es extrapolable a otras facetas de la vida. ¿Vale? Aquí yo os hablo de entrenar, de alimentarse bien. Que una parte fundamental de alimentarse bien es cocinar uno mismo los alimentos. ¿Vale? Pero bueno, podéis extrapolar otras facetas de vuestra vida en cosas que queréis llevar a cabo en ella. ¿No? Daros cuenta. Tres por siete, veintiuna. Veintiuna horas a la semana. ¿Vale? Tres horas al día. Ver la tele. O sea, es media jornada laboral. Alucinas. Siento ser tan duro y tan crudo, pero viendo estos datos no me sale otra reflexión. No estoy en contra de que no enciendas la tele. ¿Vale? Hay tiempo para relajarse y ver una peli. Yo en mi casa los fines de semana, cuando hace malo y nos salimos por ahí, ponemos una peli de dibujos. O sea, no estoy diciendo de ir en contra de la tele. Pero hay muchos hábitos que hemos cogido por inercia. ¿Vale? La vida lleva una inercia y nos lleva. Entonces nos metemos en la inercia y con esto intento daros un poco una bofetada, sacudir o decir, oye, macho. Oye, chica. Si haces esto, o sea, hay cosas que hacemos por inercia. Decir, date cuenta. Oye, ¿cuándo veo la tele? Joder, pues yo es que después de cenar igual me tiro ahí dos horas viendo la tele. Macho, pues hace otra. O sea, pues igual, oye, está bien un ratito ver la tele. Venga, vale. Pues la ves media horita. Algo que te guste. Algo que tú elijas, ¿no? Que te pongan ahí, ¿sabes? Hay cualquier mierda, por así decirlo claramente. Y oye, pues la puedes ver media horita para relajarte. Vale. Y luego te vas con tu pareja o tú solo a la cama. Te duermes y te levantas. Fíjate, ahora inmediato has dejado. Pues mira, duermes otra media hora para descansar bien y te levantas una horita antes y entrenas o haces una buena comida o lees un buen texto o lo que te dé la gana. Pero realmente, por eso cuando acabo los episodios digo lo de ser responsable para ser feliz. Porque si estás escuchando esto y eres de los que ve la tele tres horas, pues oye, date cuenta. Vale. Decir, joder, macho, pues igual lleva razón, Sergio, ¿no? Diciendo estas cosas. Si a mí me gustaría entrenar, a mí me gustaría no sé qué, a mí me gustaría... Bueno, pues a ti te gustaría ser responsable de tu vida y asume esa responsabilidad, ¿vale? Obrando en consecuencia, ¿vale? Ya os digo, en la faceta que sea, me da igual, ¿vale? Pero hay cosas que hacemos por inercia, perdemos mucho el tiempo por inercia. Yo también lo pierdo, aunque entre semana no enciendo ni la televisión, pero a veces me pongo a mirar el teléfono o a hacer el chorra por ahí y decir, ¿qué estoy haciendo? Y ojo, que no digo que no haya que perder el tiempo, ¿vale? Y que a veces quedarse mirando las musarañas o no hacer nada, ¿vale? Pero que en nuestro día a día muchas veces hemos cogido hábitos negativos por inercia y simplemente, oye, despierta, date cuenta, haz un poco una revisión. ¿Qué hábitos hago que no hago nada, no? ¿En qué estoy perdiendo el tiempo? Pues un poco vamos a darnos cuenta y a... No de golpe a lo mejor, si ves la tele tres horas, igual no te digo que la dejes de ver del todo, pero coño, pues oye, déjala en dos, ¿no? Y una hora aprovechala para tu vida y verás como poco a poco vas comiéndote el trono. Bueno, y si eres de los que no ve la tele entre semana, enhorabuena. Así que creo que vas por buen camino. Y ya os digo que yo a veces veo la tele, que pongo una película o veo un documental, ¿vale? Pero, oye, por favor, que no me digáis que veis la tele tres horas, es que me echo las manos a la cabeza. Y son datos actualizados del mes pasado, de octubre de 2018, ¿vale? Yo cuando lo leía, digo, no puede ser, tienen que ser tres horas en toda la semana. No, no, no. Tres horas, 200, más de tres horas, 26 minutos al día. Alucinante. Así que os voy a repetir el último párrafo de Seneca. Te deseo, sin embargo, que conserves lo poco que tienes y que comiences desde temprano. Porque, como decían nuestros mayores, inútil es la economía cuando no queda ya nada. Lo que queda en el fondo no solamente es poco, sino que además es malo. Ser responsable para ser feliz. Oye, perdonadme que con la emoción de Seneca y esto de que lo vivo tanto que se me ha olvidado despedirme. Bueno, eso. Importante, ¿vale? Si os ha gustado el episodio, por favor, darle, si tenéis iVoox, al corazoncito de me gusta. Si no os ha gustado, no le deis. Y si me podéis mandar un correo con el feedback, pues también mejor, ¿vale? Oye, me ha gustado, oye, mira, no me gusta que me cuente rollos filosóficos, ¿vale? Pues un poco, en función de lo que me digáis, seguiré trayendo más cartas de Seneca o no, ¿vale? Entonces, pues es importante para mí, ya que es un melón nuevo que abro aquí en el podcast, pues tener un poco de vuestra opinión a ver si os gusta o no os gusta. Bien, también agradeceros lo que os he dicho, también las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que también si ponéis un parrafito ahí también me ayuda. Y gracias por apuntaros a los programas, a los cursos y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. ¡Adiós!